¿Cuál es el objetivo? El objetivo es formar gente que trabajando en San Luis, viviendo en San Luis, pueda interpretar la información que surge de la REM para mejorar los pronósticos que son nacionales, pero incluso hay aplicaciones que permiten, o en la web se pueden encontrar pronósticos de empresas, etcétera, etcétera. El tema es que ninguno de estos pronósticos, ni el nacional que da el servicio meteorológico, o los organismos privados que dan estos pronósticos que yo mencioné hace un ratito, ninguno de estos tiene un sistema de verificación de cuáles son los resultados. Y en una región como la de San Luis, que tiene montañas, que tiene geografía compleja, muchas veces las condiciones climáticas varían bastante de un lugar a otro, no muy distante. Eso requiere que estos pronósticos sean ajustados, a las condiciones locales. Y bueno, hacer justicia al gran esfuerzo que hizo el gobierno de San Luis, al tener una red de estaciones que es la única que hay en el país, con esta densidad y esta calidad, y esta capacidad de brindar la información en tiempo real. Tenemos 60 estaciones automáticas que, bueno, como ustedes saben, están dando la información del último minuto, y en tiempo real. Esto no existe, por lo menos en la Argentina y casi en ningún lugar del mundo. Así que para aprovechar esta información al máximo, pensamos que hay que hacer un pronóstico del tiempo adecuado. Habrá circunstancias en que el pronóstico no es muy distinto de un lugar a otro, todo sol en todas las provincias, y eso no va a ser muy distinto a los pronósticos que da el servicio meteorológico. Pero, por ejemplo, cuando se trata de fenómenos extremos que se desarrollan en pocas horas, ahí hay una gran diferencia entre una localidad y otra, y además el seguimiento requiere también de personal que mire y focalice su atención en un determinado lugar. Y eso es lo que está faltando en el país. Así que hay muchas posibilidades también de hacer pronósticos especiales para ciertas circunstancias, como son el granizo, las heladas, las inundaciones, etc. Todo es un proyecto que seguramente se va a ir desarrollando en el tiempo, y que se va a iniciar el año que viene, cuando la gente termine este curso. El curso es la preparación de un experto en pronóstico del tiempo. Para eso necesitamos que esas personas conozcan las bases sobre las cuales se hace el pronóstico del tiempo, conozcan la física de la atmósfera, y podríamos hacer un curso que nos lleve tres años, pero no es la intención, porque sabemos que hay gente que tiene cierta base, y lo podemos hacer más corto, en tres, cuatrimestres, a partir de alumnos que tienen un conocimiento de física, particularmente la mecánica clásica y la termodinámica, y conocimiento de análisis matemático, por lo menos análisis uno. Se le va a complementar el conocimiento matemático en el propio curso, se le va a hablar de... Va a haber materias más relacionadas con la mecánica de los fluidos, porque la atmósfera es un fluido, finalmente. Y sobre todo, en la última etapa, va a haber una materia que está directamente relacionada con la técnica del pronóstico, como se hace hoy. Y esa técnica del pronóstico, como se hace hoy, usa mucho la información que hay en la red, en la web. No es solo que se construye todo en el lugar, sino que se aprovecha toda la información, información satelital, por ejemplo, información de los modelos de pronóstico del tiempo, que dan pronósticos hasta 10 días, y que ahí habrá que adecuar a las condiciones del lugar. Así que esa es un poco la idea, y en la Universidad de La Punta vamos a empezar esta tarde el curso, por el cual tenemos inscripto un número muy grande y hemos aceptado por lo menos unos 20 alumnos. Bueno, muchas gracias.